¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en los casos del detective de la oscuridad o de un sitio oscuro o de algo por el estilo con la inestimable Lauriel Estaba bebiendo té, perdón Yo soy el fangor, el máster del canal Sí, hombre, el amo del calabozo nos dio poderes a todos Esto ya lo hemos establecido antes Sí, es que me lío entre una cosa y otra En fin, vamos a seguir Es que no estás a lo que estás, esto es así Ya, posible Vamos a seguir con el caso del motel de los cebos y que igual, igual hasta terminamos el juego del todo si no aparecen más casos misteriosos ¡Woohoo! ¡Party! Lo que esté reanudado de reiniciar tan cerca me da un miedo Sí ¡Pi, pi, 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 pi! Bueno Esto es un juego identifico porque sin más lo que se hace Corps ¡Pi, pi, 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 pi! nos va acosando de vez en cuando? Pues puede ser, prueba. Visitante, pues no, porque saldría su nombre. Vivian. ¡Mirad qué cosas! No creo que deba sacar fotos. Lo pone ahí mismo, en el cartel. Vamos a ver, que estoy sacando fotos con una cámara y con flash. No te da eso, una pista, que soy mala persona y no leo carteles. Pues sí, a todo lo que ha dicho. Ah, pensaba que el niño llevaba un disfraz de Halloween. ¿El niño es patria? ¿La niña es patria? ¡Tenemos la misma edad! Y no estamos en Halloween. Bueno, me puedes disculpar en el sentido de que, no sé si sabes, que tu compañera lleva una gorra con una caña puesta en la cabeza. O sea, quiere decir, llámame loca por pensar que ibais a una fiesta de disfraces o despedida de soltero. No, no te da, no lo sientas. Estoy bien, me siento muy alargada. Bueno, pues nada, ahí termina. Y no para con los flashes, está haciendo todo el rato flash a lo mismo. Quiere joder esa cosa concreta. Te debe gustar mucho la matrícula. Una siniestra matrícula personalizada. No sé nadar. Ajá. Porque es siniestra. Ok. Patri, dime algo. Espera, ¿cómo he llegado aquí? ¿Me han sacado del lado? Claro que no, Patri. Ja, has tenido que pensar si me habían sacado del lago, ¿eh? Claro. Claro, eh, sí, pues eso. Ahora en serio, no me han sacado del lago, ¿no? Oye, no sé dónde naciste. Creo que, ¿cree que es un pez? Claro, ¿por qué no? La verdad es que es autoexplicativo. Sí, aquí no hay cámaras en exposición. Sed fuertes, chicos. Alguien sacará una del lago algún día. Sed fuertes, chicos, sí. Bola de bolos. Para March. ¿Qué clase de cebo cree que usaron para pescarla? Pues nada. Fotografía. Oh, vaya, una foto de un pies grande. ¿Es una foto de tres niños con un disfraz de pies grande? Es la que saqué yo, sí, efectivamente. Magnífico, magnífico. Espera, ¿conoces a un pies grande? El Deep Lore. No es un... ¿Puedes presentármelo? Tres veces. Sí, es verdad. Pone El Santo Grial, artículo genuino, número 3422 de una edición limitada de 5000. Vale, esto es muy importante. Efectivamente y sí. O sea, El Santo Grial es una copa de la que se supone que bebió Jesucristo en la última cena. Vale, ¿hizo Jesús esa copa con sus manos? No. Lo cual nos lleva a pensar que alguien hizo esa copa con sus manos. Con lo cual es muy probable que esa persona hubiera hecho más copas. No sería en plan de hago una única copa en mi vida y ya está, ya está, ya he hecho mi obra perfecta, no voy a hacer más copas. No. Lo cual quiere decir que técnicamente, igual que hay un montón de Stradivarius rodando por el mundo, hay un montón de Griales rodando por el mundo. Misma calidad, mismo artesano. Sí, 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 esto es completamente cierto, completamente indiscutible. Verdaderamente genuino. Efectivamente y sí. Lámpara. Una lámpara de aspecto extraño y sin tapa, que dices está en la O, ¿no? Bueno, son píxeles, pero yo creía que era el tapa. Igual es una caquita. El genio no está ahora mismo. Por favor, deja tu deseo después de la señal. Bip. Estabilidad económica. Vale. Me pregunto si esta lámpara es auténtica y si es así donde está el genio. Pues no en casa, te lo ha dicho. Los restos de magia podrían explicar la tormenta de... ¿Los restos de magia? Deberíamos investigarlo. Algo tan poderoso podría causar muchos problemas. Será mejor que echemos un vistazo. Te he hecho lo mismo dos veces. Peluca. Se parece a un monitor de campamento que conocí. Era Nigel disfrazado. Ah, sí. Es convincente, ¿eh? No me acuerdo esto, pero entiendo que ha ocurrido en el pasado. El monstruo. ¿Llevaba una peluca? Me pusimos un bigote. No es posible. ¿Espada? Pone que es Excalibur. Claro que sí. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Más faltaría. No hay otras espadas en el mundo. ¿Ves? Así como críales, puede haber 80.000 millones Excalibures. Bueno, mira. Ahí va. Déjame ver. No puedo sacarla. Bueno. Asumo que esto no es la piedra de Inglaterra esa de los cojones. Así que... Esqueleto de pájaro. La piedra está debajo. El esqueleto de un pájaro. Me recuerda cuando abrió una cerradura con huesos de estos. ¿Es verdad que ocurrió? Porque tienen una ganzua. Campeón. Pez. Vaya, un pez de dos cabezas. No habíamos visto esto. Y cero culos. No habíamos visto esto también en otro sitio. No lo sé. Se le ven los puntos. Oye, pues igual el pez se ha puesto cirugía. Un pez de dos cabezas que sabe coser. Aún más impresionante. Efectivamente, efectivamente. El oso de peluche está empezando a ponerme nervioso. Nos persigue. Tiene un cráneo. Ese cráneo es bastante... ¡Es un cráneo! Está fuera de plano. Sí, encima. Ah, bueno. Sí, pero está fuera de pantalla. Así que no deberíamos prestarle atención. Ay, madre mía. ¿A raticos el juego? El juego a raticos, eh. Nos ha salido un logro del club cultural. ¿No se mueve por mirar todos los objetos? Supongo yo también. El visitante no nos dice nada más. Vale, aquí hemos venido a ver que no hay un genio. Así que nos vamos a ver si encontramos al genio. Hombre, es que es literalmente la única cosa a la que le han puesto un foco gigante encima. A mí no es verdad. ¿Tú sabes algo del genio? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué no cuenta esto? Sí, esto todo eso ya les hemos preguntado. Sí. A ver. Impresionante. Quizá en el decierto. Oye, puedes subir hacia arriba. Chapa atrás. Puedes subir hacia arriba. Por la escalera, ¿no? No. Ah, coño, sí. Yo creía que esto era volver al motel, al aparcamiento. Claro, es que aquí no marca nada. Aquí marca el aparcamiento, aquí no marca nada y aquí marca escalera. Bueno, pues escalera. Antena. Impresionante. Así es como el motel debe recibir la señal de televisión. Luz. Es que estaba pensando en impresionante. Estas luces existen para que los aviones que vuelan bajo y los ovnis no se estrellen contra las torres. Tiene todo el sentido del mundo. Bueno, aquí... O sea, que si la apagamos se mochará un avión. Pues sí, voy a probar ahora con la llave de cruz. Esa no es forma de pasar unas vacaciones. Bueno, pues nada. Supongo que si queremos, por algún motivo, joderle la vida al pavo este, pues le jodemos la tele. ¿Por qué vamos a querer eso? Ajá, por estar todo el rato mirando la televisión. Sí, pero ¿por qué queremos que no mire la televisión? ¿Para que se vaya de aquí? Es que no... Bueno, igual más adelante no. Vete para la habitación. A ver si en la habitación... Igual más adelante nos dicen algo. Supongo que yo ahora mismo... Ah, bueno, pues nada, pues solucionado. Magnifique, magnifique y además estupendic. ¡Mírale la mandíbula! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Tú... tú eres... Genial, vestidioso, educado. Iba a decir azul. ¡Qué superficial! Que solo he desfijado en el color de mi piel. Es que por aquí no es muy común. Esto es por... Más racista. Sí, ¿no? O sea... Desde donde soy todo el mundo es azul. Los rostros rosados como el tuyo serían algo raro. Pero tengo la decencia de no señalarlo. Lo siento. No, pues nada. Entonces eres... No está desaparecido. Está fuera de su casa. Claro, hombre. Tú cuando... Rayo, tú cuando sales de tu casa, ¿crees que desapareces? Sí, me está ocupando mis asuntos. Secando las... ¿Secando? Secando las cosas delicadas que se empaparon cuando mi lámpara se cayó en el lago. Cuando llega este y me frota sin permiso. Ahora estoy atado a él hasta que pida tres deseos. Lo de siempre. Nada de deseos extras, nada de guerras nucleares y nada de guardadas. Pensaba que me había librado de vivir así, pero estoy atado a él hasta que agote sus deseos. Luego le toca a quien me encuentre. Ojalá supiera cómo romper el ciclo y volver a casa con mi familia. La gente que va por el estado pidiendo deseos parece peligrosa. A lo mejor podemos llevar a este genio a casa. A lo mejor podemos llevarle a casa por el camino. Es lo que acabo de decir. Vale, porque sacar los deseos de las calles de los lagos ejamelados estaría bien. Me sorprende que esté en contra. Patri, no estoy en contra de eso. ¿Qué? Esta conversación ha perdido todo el sentido del mundo. Da igual. Vale, mira, no voy a obligarte. Yo digo que sería más seguro para la ciudad y estaría bien llevarle a casa. Mira, basta. ¿De dónde eres? ¿De dónde es la gente azul? El pueblo de los pitufos. Vengo de los sueños de los hombres del pasado. Un lugar de placeres y vistas incomparables. ¿Y azules? No lo sabes, ¿verdad? No, me fui cuando era pequeño. ¿Cómo podrías volver a casa? Déjale, déjale, que le cuesta procesar. No lo sé, nunca ha vuelto. Te lo acabo de decir, eres imbécil. Todo lo que sé es que primero tengo que quedar libre de los deseos de este. Escúchame, pero si no sabe cómo volver porque se marchó de pequeño, entonces no sabe cómo es el sitio, ¿por qué tiene que volver a ver a su familia? ¿Qué familia? Es una buena pregunta. Llama a los guionistas del juego. ¿Tienen que ir a ver a sus padres? Yo no correría mucho, pero bueno, a ver. Siento no poder guiarte mejor, pero mi reino son los deseos. Si quieres una guía, vas a tener que realizar algo así como una búsqueda espiritual. ¿Una búsqueda espiritual? O sea, un viaje de alta intensidad en tierras salvajes, como el desierto. Espera, ¿de alta intensidad va a ser electricidad? ¿Voy a tener que electrocutarme en el desierto? Bueno. Como energético, hay quien suele preparar poderosos brebajes para que les ayuden a llegar al estado mental apropiado. Se llaman drogas y son ilegales. O mezclar, mezclar chetos con queso. Sí. Usted no es policía, ¿no? Si es policía me lo tiene que decir. Sí. Si mezclas suficientes chetos con queso, llega un momento que alcanzas nivel de saturación de queso máximo y explota. La verdad es que no sé mucho más. No es lo mío, pero tal vez alguien sabio pueda guiarte. Sure. Sabio, ¿eh? Vale, haré lo que pueda, pero no aprovecho nada. Bueno, pues nada. Si necesitas preguntarme algo más, ya sabes dónde encontrarme. Allí donde vaya el amo. Bueno, pues nada, será el turista que tiene el mismo bigote y el mismo pelo que la peluca. Y por eso. Igual es importante. No tengo ni idea. ¿Tuyo o mío? Mío. ¡Guter a ver, meine freunde! Bien. Buenas noches. Hola, amigo. ¡Qué noche tan gloriosa! De pequeño me sentaba a pensar en noches como esta. Es que me ha confundido porque no sabía si de pequeño pensaba en las noches o durante las noches. Y ha sido muy confuso. ¿Y qué pensabas? Pensaba secas, ya sabes, pensamientos. ¿Quién es tu amigo? Rayo, habéis estado hablando delante de... Bueno, da igual. Es mi amuleto de la buena suerte, vias en la manga y una tercera expresión que signifique que es bueno que lo tenga. Con él seguro que encuentro la mejor basura que se haya sacado del lago. Claro. Así saldré en la portada de la revista mensual Basura del Lago. Claro, la ilusión de tu vida es salir en esa portada, en una portada que se llama así, Basura del Lago. Quieres estar debajo del cartel Basura del Lago. Ese es tu sueño. Elf, no le hagas king shaming a la gente. Aunque sin duda me llevará a dar un montón de charlas y a firmar libros. No libros míos, claro, que no he escrito ninguno, pero libros así, a lo raro. Después de eso, ¿qué podría depararme la vida? Una vida entera de ser pobre y de no poder comer porque los autores no cobran. Me hastiaré y viajaré por el mundo en busca del siguiente lago en el que pescar y de la siguiente basura que encontrarán, siempre con la esperanza de revivir las glorias del pasado y de comer caliente. Al final mi obsesión eclipsará al hallazgo original y se convertirá en aquello por lo que me conocerán. O a eso espero. Bien, bien. ¿Qué te trae al deseo? Voy a ignorar todo lo que has dicho. Voy a contarte una historia, ¿vale? Más que la anterior, joder. Vine a pescar al largo del lago del agua y la ardela de la mesa. Bien. ¿Ese es el final de tu historia? Sí, ¿te ha gustado? la verdad es que ha sido le está pasando algo en la mandíbula por eso me han preguntado le han dicho que se la mire o que no, es una embolía que es lo que te gusta y que es lo que no aleatoriamente, así sin motivo, sin ningún motivo para que pida deseos no, ya, ya, ya pero es como, la pregunta es súper rara no me gusta tener hambre o abrigarme demasiado o abrigarme demasiado perdóname, oye Ef, ¿cómo te atreves a doblar un personaje mío? o sea, ¿cómo? no me gusta tener hambre o abrigarme demasiado y soy alérgico a las hormigas me da picores por otro lado, me gusta obligar a seres místicos a que me ayuden a pescar basura mejor de lo que lo haría de otro modo ha sido una conversación estupenda, oye, gracias por preguntar pues adiós ¡cartoce! bien pues que le pida al genio tres mierdas del lago y ya está, ¿no? o sea, dice que se lo quiere pedir pero no se lo está pidiendo ya, ya, bueno, el hombre tendrá tendrá sus raticos yo qué sé bueno a ver, ha dicho no sé qué de las hormigas entonces había hormigas en el desierto es verdad una cosa que podemos hacer es ir al desierto coger hormigas ponerlas yo qué sé en la bolsa de chetos podemos jugar a ver si es eso lo que quiere el juego o tiene que ser algo con menos lógica no estoy seguro de que eso voy a conseguir algo es algo bastante va a ser algo más estúpido vale a ver igual podríamos conseguir la la poción del ver visiones o algo pero quién nos podría dar eso a ver, este señor ¿ha cambiado algo? nada, no ha cambiado nada venga sala de calderas no ha cambiado nada nos vamos que claro como aparecen genios de la nada ahora tenemos que pasarlo todo que si encontramos algo nuevo ajá ¿ha entrado alguien en nuestra habitación? ¿nos han robado? no parece todo está bien ¿puedes usar la llave inglesa en el aire acondicionado? ¿por qué no? venga no estás seguro de nada vale igual en el timón ¿tengo que hacerlo? hombre, no sé vale prueba es que no sé yo digo yo prueba o de tu parte rayo rayo, esto es una aventura gráfica tienes que probar todos los objetos con todo lo que veas hombre, descarado a ver restaurante ¿tenéis alguna opinión? ¿tenéis opiniones? bienvenidos muchachos os pongo algo de comer ah mira sale algo oye, hemos intentado Ana ¿hemos intentado qué? lo podemos intentar luego sí, hemos intentado entrar en la cocina sí, está Papá Noel ah, es verdad puter, se me había olvidado vale ¿sabes algo? sobre búsquedas espirituales es una pregunta así súper normal de hacerle a alguien lo siento a mí aquel arre no le gusta que hable con la gente de ese tipo de cosas ¿tú qué? mis primos primos gente muy protectora hace bueno, eh se ha levantado buena tormenta de arena vale, pues esperaba seguir con la conversación pero Rayo considera que no es importante no vuelve más tarde a ver el que habla raro vale vamos a ver de qué está hablando Rayo no pero cuando me apetece era mío este, ¿no? sí, sea tuyo tira pa' ti no, pero cuando me apetece un gran plato un buen rato normalmente ¿qué rima con limón? piel, sonrisa, giro gemelos idénticos ¿qué está pasando? ninguna de esas cosas rima con limón traductor oh, sí me gusta eso gemelos idénticos no sé qué botenía este hombre eh, ya vale supongo que lo intentaré eres muy sandía vale bueno bueno, a ver está Papa Noel es un ser mítico igual sabe algo de viajes espirituales igual podemos hacer que oh podemos hacer que Patri meta la cabeza en el hormiguero o en el lago no estoy muy seguro de que pueda hacer que Patri haga nada pero podemos intentar ah, cocinero eres mágico ¿qué puedes contarme sobre buscaras espirituales? no soy mágico pero sé que se necesita un elixir y un lugar remoto donde bebérselo hay un bote ahí muy sospechoso que si no nos gusta a nosotros le gustarán las hormigas mmm háblame de ese elixir mezcla una porción de resistencia en un Red Bull con un poco de polvo de fuerza cocaína y listo pero ten cuidado es potente lo tendré gracias no, Papa Noel vale felices fiestas ya con esa gelatina sirope cuenta como no no, no no le gusta la levadura podría ser el polvo de fuerza no me parece vale yo creo que vale tenemos que meter la rata aquí para poder robarle todas las cosas de la cocina ajá sí vale sí vamos a intentar meter los los chetos vamos a tirar los chetos por aquí a ver qué pasa ¿podemos quitar esto? no sé ¿quesitos? si le doy los quesitos únicamente entonces me quedo sin los quesitos y sin la rata si meto los quesitos en el coche no ¿quesitos en el cubo de la segura? no escucha una de las cosas que había en el cuarto de calderas no era una aspiradora pues o sea una escoba seguro pero es posible que hubiera bueno ya no seguro es posible que hubiera una aspiradora si la aspiradora de mano podemos cogerla vale por fin vas a limpiar las migas de donuts del coche sí este ya lo comentamos y la escoba tampoco no es una fregona vale lo recuerdo a Mar lo de la bruja de agua que nos ha sido mucha gracia es verdad no tengo razón para abrir esto ahora mismo vale la llave va a ser para abrir el automático todavía no tenemos el motivo para apagar la luz para el agua caliente de la piscina bueno supongo para apagar esta lámpara que los mosquitos vayan al hombre relajado quizá pero de nuevo es algo que no tenemos espera esto es un cubo si siempre ha estado ese cubo ahí no es sí porque de esto ya hemos hablado eh sí entonces ¿por qué meter los quesitos en el cubo? no todo apunta a que es algo que vamos a tener que hacer en el desierto déjame pensar la rata o sea necesitamos meter los quesitos en algo con lo que capturar la rata vale pero no tenemos ningún objeto tenemos que encontrar un contenedor de algo vale a ver la basura en el museo quizá no sé es posible son bebidas potentes te permiten ver bueno esta es tu frase pero esta ya la habíamos visto sí pero vale ¿cómo se llama? espero no tener que verme uno nunca ya bebida energética claro es que estaban diciendo que te permite oír los latidos de tu corazón sí sí por eso me ha llamado la atención el tema está en que esta conversación ya la habíamos tenido pero como en ese momento no necesitábamos la bebida no la cogieron vale tenemos la bebida y ahí tenemos que meterle el polvo potente que ¿por los quesitos? no yo creo los quesitos son para la rata vale pero tenemos la poción a ver algo en lo que meter la rata esto no va a ser es la final es la final te voy avisando ya sí yo creía iba a serlo y no parece no parece la rata en la batidora no no, no estoy mirando de cosas en general conducto de ventilación la nevera el horno la heredita de navidad no parece un idioma vale volvemos al museo lo que comentabas que además creo recordar que el museo podíamos avanzar no o no podíamos avanzar a mí me pareció que no pero no, no digo fuera del museo en la parte donde está la tormenta de arena entiendo que no porque está la tormenta de arena pero la flecha simplemente el dato la lámpara no no creo que la vamos trastear con ella hay que intentar encontrar la escena antes de que causa más problemas yo me tiraría la rata dentro pero bueno coge la peluca dice lo mismo de antes oye eso como que será cogemos podremos pedir los deseos pero parece que no se les ha ocurrido todavía ya darán el visitante no es nada igual puedo probar a hablar con Patry en todas las pantallas a ver si en alguna hace algo con el con el gancho este sospecho que si si no hemos podido hacer que Patry haga nada hasta ahora oye el camión ya no puedes interactuar con él ya está está diciendo algo Patry ah perdón parece una cárcel solía serlo luego empezaron a sacar cosas interesantes del lago monstruoso así que liberaron a los criminales para guardarlas aquí bien tiene sentido impresionante este parece un sitio mejor para publicitar la feria dos pájaros un tiro y tal porque va a ser este sitio mejor ah bueno porque es el museo claro tiene sentido a ver Patry ¿opinas algo aquí? nada como el aire seco del desierto en primavera realmente puedes sentir la arena en tus fosas nasales claro a ver el cart no sé esto ya lo habíamos mirado ¿qué opinas aquí? qué noche tan bonita en la ciudad no se ve nunca la luna Patry se ve todo el tiempo la mayoría de las noches ah sí nunca miro al cielo en la ciudad pero ahí cuando lo hago no veo nada bien a ver más para allá no se puede espera y el cactus ¿se puede trago con él? sí está saludando no se lo puedo llevar con la llave de cruz pero no para es que no he visto en ninguna parte un recipiente a ver este ya lo teníamos sí yo entraría dentro del motel a ver si nos dice algo más cerra la maldita puerta bla 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 bueno pues esta pregunta es nueva disculpe ¿puedo preguntarle sobre el... ¡eh, eh! nuestro negocio concluido no me voy a ayudarte más ¿lo pillas? pues hasta aquí hemos llegado a la lavandería ¿el detergente? pues maybe en la cesta de alcohol no me puedo poner los quesitos en la... en alguna cesta en la esquina oscura en esta cesta comerse quesitos ¿puedo hacer eso? nunca tendré tanta arma Patrick ¿quieres quesitos? podría arrepentirme de haberlos regalado más tarde bueno ajá ¿la percha? no la podemos... es que todavía no la necesitamos esto es nuevo ajá ¿cómo es que esas cosas siempre se comen un calcetín? no estoy seguro podríamos investigarlo en una semana tranquila ah, pues no esperaba conseguir un calcetín o algo pero no va a ser un diálogo esto ya lo miramos mañana no podemos... lo de esquina oscura parece sospechoso pero... igual es solo un chiste ¿qué opinas de este sitio? supongo que se parece mucho a relajarse en el museo o en la piscina lo siento amigo esto no le gustaba el cartel no le gustaba ¿podemos volver a usar el fax para algo? no, no necesita usarlo de nuevo además no quiero volver a pagar al dueño por supuesto que no lo sabes guárdate tus manos para ti ok ¿y qué opina? ¿sabía que la primera recepción fue construida en Ohio por Julio César en el año 1627 antes de Thor ¿qué clase de libros de historias estás leyendo? los de Thor a ver la piscina quizá puede usar la caña no estamos perdidos ni medio poco me alegro de haber traído bañador me alegro de que me guste bañarme en pelotas la piscina mira ese agua creo que con lo que tiene se llama azul químico ¿y el flotador que hemos pasado un poco de él? no lo he tocado antes y no me ha dejado me trae mal los recuerdos lo hemos tocado 7 veces cada vez que pasamos pues se me olvida a mí también por eso lo toco varias veces es otro caso que no tenemos nada realmente mírale la mandíbula por la ventana hemos mirado sí las cortinas están corridas y en este estaba muy oscuro si no es nuestra habitación ¿cómo se llamaba este caso? ¿dices? en Motel Beach Motel Beach es verdad si tienes toda la razón si podemos ir en algún otro sitio ¿podrán venirme una bebida energética? necesita una forma de hacerlo más poderoso ¿dónde meter los quesitos? y por eso a mí me gustan los juegos que tienen la opción de ayuda pistas una piedra coge una piedra una piedra y quédesele a alguien ¿tú tienes opiniones sobre espíritus? no pues pues todo bien ¿no? o sea aparentemente tenemos que mirar en nuestro propio equipaje se me acaba de ocurrir ¿eh? es decir he tenido una inspiración y he dicho ¡ja! aparentemente tenemos que mirar en nuestro propio equipaje jodería ¿quién lo habíamos hecho? ¿did we now? los suplementos de proteína los proteínas del ejercicio me cago en su a ver pero si nos hemos acabado así no funcionan las aventuras gráficas tú coges todo lo útil aunque no sepas que es útil yo prefiero prefiero además esta a veces te deja coger las cosas aunque no sepas que son útiles y a veces no la cantidad de burbujas y silbidos que despide no me da muchas ganas de verme esto pues te jodes nos vamos al desierto claro que sí efectivamente y sí sí un momento ay oye qué bien esto de tener inspiraciones repentinas las inspiraciones repentinas son no puedo porque no ahora cartera desierto ¿de dónde ha salido el vaso? me acabo de fijar y tiene brillitos sí beberse batido para ti venga bueno be prepared adiós a mi buena tensión chica pues claro qué demonios ¿dónde ha salido eso? ¿qué quieres decir? no te entiendo ¿podrías repetir? no ahí espera así es como ves el mundo todo el tiempo por fin estás aquí pensábamos que no llegarías a tiempo ¿a tiempo? sí tenías cita hace 15 minutos tienes suerte de que haya habido una cancelación o no hubiéramos podido atenderte esta noche una ticsita parece que estáis ocupados oh ya lo creo últimamente el desierto está lleno de gente que intenta encontrarse a sí misma en mi opinión el capitalismo salvaje ha creado una sociedad en la que la identidad de la gente se mide sin ninguna plusvalía que genera pero el avance de la tecnología ha impedido que mucha gente genere plusvalía alguna en cualquier coma pues vamos este coyote este coyote este coyote me gusta mucho este coyote me cae muy bien es un lobo sí es un coyote con gafas y jersey soy muy fan vamos a templo pues porque quiero mucho a Emily que si no el coyote sería mi personaje favorito el lobo el lobo llamado coyote templo lejano no estará más lejos supongo que vamos a la pirámide luminosa en mitad del desierto es un figurat ¿no? no hay nada que tenga más ganas de hacer sí que lo hay sí pero ¿tú de verdad crees que gente que no sabe que en el desierto hace frío por la noche sabrá la diferencia entre una pirámide y un figurat? mira mira a ver qué espera desde aquí ¿cómo volvemos? ¿qué vas a decir? no que sinceramente yo lo que es un figurat me enteré por la primera temporada de Critical Role porque hablaban mucho de un figurat y fue a mirar lo que era y fue como yo también lo llamaba pirámide la verdad bueno yo lo llamaba templo templo maya o templo azteca o algo por el estilo sinceramente yo lo sé por el World of Warcraft que era el plan de acércate al figurat no sé cuántos y yo señor que es un figurat Google help me señor yo solo quiero matar cosas supongo que no volvemos a ver qué opina el lobo ahora que hemos llegado aquí voy a mover la colita está contento ay mi niño mire los viajeros las respuestas que buscáis están dentro respuestas ah ya veo voy a volver a intentarlo vale bienvenidos viajeros las preguntas que buscáis están dentro de vosotros así como las respuestas que buscaréis como resultado de dichas preguntas todo esto es muy confuso y no solo por el tripi que llevo encima ya es una búsqueda espiritual si te dijéramos lo que está pasando sería más bien una consulta espiritual la verdad en fin tened cuidado valientes viajeros tiene sentido y tiene sentido a ver qué opina Patrick ¿quién construyó esto? ¿y cómo consiguieron el permiso de construcción? entrar al templo allá vamos supongo el viejo ritual de traspasar siniestros umbrales a pesar de que sabemos que no deberíamos efectivamente bueno el tripi se está subiendo que te cagas esto es exactamente lo que me imaginé que sería esto bien sí claro bien puerta 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 pues puerta reconozco este techo puerta esto no me gusta puerta ahora vivimos aquí puerta ¿cantarán cuentas sobre nosotros? la policía del templo que baja sobre los pasillos castigando a quienes enfurecen al dios de las muchas puertas puerta fantástico soy un genio de los puzles ¿what? ¡por fin! me gustan mucho mira esto es un templo al cuerpo estoy con mi gente pues tiene sentido si lo que tienes que hacer es tomarte una bebida energética y cápsulas de proteínas para entrar Patri son lobos o coyotes cierra el pico ahora yo soy un lobo de hecho es un lobo de sangre encaja sí el deep lord no puedo hablar con Patri solo puedo salir lobo 1 lobo 2 a ver coyote 1 estoy quemando tantas tú eres el 2 ¿vale? estoy quemando tantas colorías que huelo como se quema mi pelaje me llamo Rick perdón vienes a hablar más tarde las pesas ¿quién eres? soy el lobo más genial total y radical del desierto me llaman Rick Robert el máquina tú puedes llamarme Rick Robert el máquina como todo el mundo ya porque llevas gafas por la noche o sea hay un tío en la piscina y no me ha extraño para nada pero bueno lo único más total que darle al hierro es molar mientras se le da al hierro Rayo por el amor de Dios ¿no ves que está haciendo pesas? si le responde que va a estar haciendo pesas cada vez Que Rayo hace una pregunta obvia Y le da una respuesta obvia Rayo pone un eurillo en una jarra Cada vez No necesita el dinero para nada Pero lo pone ¿Dónde va a estar si no? En el motel, un aburrimiento En la cafetería, un aburrimiento En la atracción, un aburrimiento Si Rino puede darle las pesas Entonces es tonto como una mesa No has pensado bien esa rima Es deportista, no poeta A los, si hay algún espectador Que sea deportista Es todo bromi Pero no, no, no Tú puedes ser muy bueno en una cosa No significa que seas bueno en todas las cosas A ver, ¿qué es esto ahora? A mí se me da bien dibujar No se me da bien cocinar Y yo puedo decir, soy dibujante, no cocinera Y nadie se ofende, no pasa nada, no es grave Ah, perdón ¡Aú! Adiós Luego nos haremos Que era suave ¡Vea! ¡Uuu! Me está tirando tejos Me está tirando tejos Vale Venga Coyote 2 Randy Hermano Puedes hacerlo Dale A ese Hierro Perdona Hola hermano ¿Has venido a entrenar? Supongo Es una pena hermano El banco está roto Echo de menos ese banco hermano ¿Quién eres? Soy Randy hermano Soy más fuerte que cualquier sabueso ¿Quieres que echemos un pulso? Ya bueno Yeah Why not ¿Qué he dicho rayo? Porque sabes que ganaría hermano Que no te dé vergüenza admitirlo Soy el mejor coyote ¿A decir verdad eres mejor coyote que yo? Sí hermano ¿Qué es este sitio? Es el gimnasio del desierto hermano Donde los lobos Los coyotes como yo Y los bisontes Hacen ejercicio y se relajan Pero los muy bribones No han vuelto Desde que Argus rompió el banco de peces Lo rompió Sí hermano Puso las peces azules en el lado de las rojas Y las rojas en el lado de las azules Porque una cosa que somos los coyotes Es daltónicos El equilibrio está escachado ¿Quieres que te lo arregle? Claro que sí hermano Lo he intentado Pero soy un lobo No tengo pulgares oponibles Pues no puede ser Sujeto las peces haciendo mucha mucha presión con las almohadillas Eso iba a preguntar Gracias por responderme a la pregunta que no he hecho No pasa nada Para eso estamos Además estamos muy ocupados Machacándonos con las peces Aú Vale Ver a qué puedo hacer Aú ¿Por qué no? O sea ni siquiera Rick ni siquiera es tu diálogo ¿Qué estás haciendo aquí? Pesas rayo Pesas Dándole al émbolo Bueno a ver Bueno da igual Déjale Déjale Nada más Le damos privacidad Si quieres Nos vamos Hermano Si este mundo ofrece algo más que trabajarse a uno mismo Bueno Que hacerse un favor personal Que dedicarse tiempo para uno Que trabajarse lo que vendría a ser las partes bajas No quiero saber nada al respecto Ok Nos vemos hermano Pues vamos a probar A ver Estrellas Nada Salir El banco Será un puzzle Vale a ver si podemos arreglarles el banco Es un puzzle Oh No Tengo que mover las pesas de un lado al otro Pesan mucho así que tengo que ir paso a paso No puedo moverlas hacia atrás Pero puedo empezar de nuevo si es necesario Vale ¿Cómo se mueve esto? ¿Así? Ah Ah shit Vale Entiendo De una en una Vale Pues todo Todo bien y nada mal No Todo mal Todo mal he dicho Pero si estás haciendo muy bien Ya, ya, ya Esta 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 Esa sí Esa no Esa sí No, no, no No pueden No pueden haber Ya Solo puedo mover estas dos ahora Por eso te digo Ah pues no, no Era incorrecto Era incorrecto Sí A ver Este seguro Este seguro Sí Donde te has quedado antes Que había dos posibilidades Hemos cogido la posibilidad mala Ahora echas la roja a izquierda Roja a izquierda Y roja a izquierda Azul 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 Roja 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 Eh, eh Muy bien ¡Hecho! ¡Hecho! El banco Chicos ¡Buen trabajo hermanos! Sabía que si te lo promeneas Lo conseguirías He perdido la voz Ese era yo Ese era yo No, no era yo Era Rick ¿No? ¿No era Rick? ¿Era Rondi? Me he liado Es verdad Completamente Me he liado ¿Quieres volver a...? ¿Quieres hacerlo? No, está bien Ya hago yo el lobo rosa Genial Todavía No estoy muy seguro De por qué estoy aquí Os he confundido Hace un momento Creí que habló uno Pero estaba hablando el otro O sea, ¿lo cambiamos del todo o qué hacemos? Sí, sí Yo ahora hago el rosa No puedes quitarme el verde un rato Y luego volvérmelo No Ahora el tuyo es el rosa Ah Se me había olvidado hermano No, se me había olvidado Hermano Estamos destinados a guiarte A la siguiente fase de tu viaje Vale hermano Agárrate fuerte Eh, inspector No me encuentro muy bien Mister Stark Nos vamos a deshacer Ah, bueno Pues nada ¿Por qué no? Ahora somos astropolicía ¿Qué? Ay, qué bonito Patri tiene todavía el gorrito de poli Para que lo puedas distinguir Claro 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 Sí, claro ¿Qué? Lobos de gimnasio y bebés espaciales Ah, sí ¿Por qué no? Ah, sí Venga Venga Aceptamos barco Sí, sí, sí Sí, hay que aceptar el barco Mira, se está lamiendo el culillo Todo esto es súper normal Me ha parecido un anuncio subliminal Perfectamente lo normal Y es muy gracioso Que se esté lamiendo el culillo Sí, completamente Es un coyote muy mono Eh, creo que el anuncio lo ha dejado claro Si quiere ayudar al genio a llegar a casa Tenemos que enviar la lámpara Con unos sellos espaciales especiales Bien ¿Dónde voy a encontrar Sellos así en mitad del desierto? Un momento Que tengo en el bolsillo He obtenido sellos cósmicos ¿Cómo han llegado aquí? Va a ser eso lo más raro Que te ha pasado hoy, Rayo ¿Eh? Va a ser eso Sí, sí Vale ¿Para qué sirven? Rayo, borremos Para meterlos en la puta lámpara Para cuando el genio vaya a su casa ¡Rollo! No, no Elf Para que te los metas por el... Oye, llevamos mucho rato grabando, ¿no? Unos 47 minutos más o menos Vale Bueno, terminemos la conversación al menos Con ellos podemos enviar al genio a su casa por correo Cuando haya concedido todos sus deseos Venga ¿Ese es el significado de lo que ha pasado? Vale, pues vamos a ponerle el sellos a la lámpara De ese genio de los destellos, digo yo ¡Ja! Deportista no eres, ¿no? Ya lo sabes, Patri Ya lo sabes ¿El qué? Da igual Nos vamos Obteniendo sellos cósmicos Vale, aquí están Los sellos cósmicos Unos sellos cósmicos que han aparecido en mi bolsillo Mira, sí Ya está, ¿eh? Esto ya lo hemos explicado Venga, chao Venga, sí Pescao El anuncio lo ha dejado claro Vale, vale, vale Esperemos que os haya gustado este capítulo De la desesperación Del conseguir sellos No puedo Ya lo hemos probado No nos deja ¿Me puedo poner sellos cósmicos? No, tampoco No, pobre Perry Esperemos que os haya gustado El 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 capítulo de ir al estanco A buscar sellos Pero estaba cerrado Así que hemos tenido que hacer Una vuelta Para encontrar un avión Nos vemos en el siguiente Efectivamente Nos vemos en el siguiente Esperemos que Si sea el último Que Rayo 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 Que me estás subiendo a la chepa ya Con tus tonterías Venga, nos vemos Besico, chao